Muy buenos días, tardes o noches Y bueno, estamos en un video más para el canal Y en esta vez daré mi opinión personal y muy rápida Acerca de la nueva serie de Disney Pixar y Disney Plus Llamada Pixar Popcorn En donde nos presentan varios cortos de las películas de Pixar Tales como Toy Story, Cars, Coco, Los Increíbles, Buscando a Nemo Y de la película más reciente de Disney Pixar, Soul Bueno, hay varias palabras que quiero decir acerca de esta serie Y en simples palabras sería una gran fiesta de nostalgia Volví a mi infancia al ver estos cortos Ya que son cortos de películas que estuvieron en mi vida Ya que son de mi infancia Yo disfruté bastante estas películas cuando era más chiquito No, en serio, me maravillé con estos nuevos cortos Primero vamos con los cortos de Toy Story Que, Dios mío, los cortos de Toy Story fueron bastante chistosos Me gustó bastante el de Buzz Lightyear Pero el que se lleva mis aplausos son los de Doc y Bonnie Sí, me divertí bastante con estos cortos Ya que presentaban situaciones bastante, pues, chiquitas Pero que son muy buenos para un corto de este tipo También vamos con los de Cars Que en estos cortos tuve algo más profundo Ya que al ver los cortos dije Wow, qué hermoso es regresar a mi infancia Ya que Cars, desde chiquito, desde bebé Fue mi película animada favorita desde aquel entonces Yo disfrutaba bastante de sus películas Y en especial de los cortos Y al ver los nuevos cortos dije Ah, qué hermoso Disfruté los cortos de Cars como si tuviera dos o tres años En conclusión, los cortos de Cars se me hicieron muy bonitos Y tiernos con la situación que les dije Y porque los conceptos de la misma Se me hicieron muy chistosos, la verdad Y ahora, con los increíbles Que, pues, de aquí no voy a decir tanto Solo diré que son muy buenos Y me gustaron Están ok Sí, están muy ok Son de mis cortos favoritos de esta serie Y ahora hablaré de las películas que nada más presentan un corto Ya que de las películas que mencioné anteriormente Como son franquicias populares de Pixar Presentan más de un corto Ejemplo, Toy Story tiene tres cortos Cars tiene dos cortos Y los increíbles tienen dos cortos En esta ocasión Nada más hablaré de las películas que tienen solamente un corto Coco Buscando a Dory Y Soul La película más reciente de Disney Pixar El corto de Dory Este sí se me hizo muy bonito De hecho A pesar de que A muchos no les simpatiza bastante Dory Pues en mi caso Sí se me hizo un personaje Lindísimo En este corto Sí fue Sí, sí me entretení bastante Con el corto de Dory También el de Coco Que Sí quería ver Algo nuevo de Coco Y pues Aprovecharon bastante Con el corto de Coco Que sí me gustó mucho Y el de Soul Ese sí es un caso muy especial Ya que Como le agarré Muchísimo cariño A la película de Soul Pues Este corto La verdad Sí se me hizo Muy Tranquilo Yo sí me relajé bastante Al ver el corto de Soul Me encantó el corto de Soul Y bueno Este ya sería Mi opinión rápida Pero También me gustaría Que Me hubiera gustado Que hicieran Un corto de Intensamente Ya que es mi película Favorita de Disney Pixar Hasta ahora Y bueno En conclusión Estos cortos Son Excelentes Les doy Un 9 de 10 Les recomiendo Bastante Estos Cortos Son Excelentes De veras Les va a dar Un toque de nostalgia Les va a dar Un toque de infancia Como ustedes Quieran expresarse Y bueno Espero que les haya gustado Este video Si quieren más videos así Den like Comenten Y suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!